Hola amigo, no voy a robarte, solo vendo pretzels con chocolate Están bien ricos, prueba uno, cómprame a mi y no al de los churros Aparezco de repente, soy un fantasma sin que te des cuenta Me encuentro en tu casa, traigo mi hielera, blanco con rojo Cómprame unos pretzels o te saco los ojos Ay no te creas, era una broma, ayuda que mi perro salga del coma Hola amigo, no voy a robarte, solo vendo pretzels con chocolate 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 Solo vendo pretzels con chocolate